¿Cómo te llamas a tu artista? Entonces te metiste a la museografía o a la dirección de museos, yo dije a mí no me van a caer, a nadie les dije. Entonces me nombraron por México la delegada para la Bienal de París y lo que me pedían era que enviara yo a seis artistas menores de 35 años. Y yo me puse a pensar, ¿cómo que seis artistas en esta enorme ciudad, esta enorme república con tantos talentos, de dónde voy a sacar seis? Mi primera idea era nombrar a seis colegas, que cada uno escogiera uno, que no fuera una selección mía, que parecía horroroso. Y luego, como ya conocía yo a los grupos, se me ocurrió, se me prendió el foco, dije, ¿y qué tal que en vez de mandar seis artistas individuales, mandó a seis grupos y a formados? Porque ya estaban formados. Y creo que, a propósito, nunca expliqué muy bien a mi, digamos, al coordinador, que era el director del Museo de Uruguay, lo que iba yo a hacer. Yo dije yo, encantada, y van seis, pero creo que no especifique muy bien, pero lo hice a propósito, pues yo sabía que me iban a decir que no. Entonces eran, no seis, eran 36. Los reuní a los miembros de estos grupos y les dije, es muy importante esta Bienal, hagan algo realmente importante. Se van a ir a París, les van a pagar, bueno, vamos a conseguir que México les pague el transporte a la obra, y los que puedan ir por su cuenta, pues qué bueno, porque eso no lo vamos a poder conseguir. Y nos enteramos de que iban a pedirle a Borges, a Borges, que escribieran lo del catálogo de la parte latinoamericana. Yo dije, pero, ¿y cómo se va a enterar lo que estamos mandando? Y una cosa es que escriba de maravilla, pero que vea la obra, está a Camijo, ¿no? Entonces decidimos pedírselo a Gabo, a Gabriel García Márquez. Esto empezó a causar problemas con mi coordinador en Uruguay, porque ya se enteró de los grupos y me dice, pero ¿cómo? Te pedimos seis artistas y tú estás mandando como treinta y seis. No, le dije, no, son treinta y seis, son seis equipos. O sea, es un equipo, otro equipo y son seis equipos. Respeto el número seis. Pues se me echaron un poco en contra porque como que no se valía. Yo le dije, sí, se vale. Entonces va una obra por equipo, son seis obras. Y eran muy buenas. Tan buenas que yo dije, para que se entere el público mexicano, las vamos a presentar en el museo universitario. Ahí se montaron y ahí las inauguró Barrosierro. Y tuvieron mucho impacto, mucho éxito. Pero sí tuvo unas broncas infinitas entre la coordinación latinoamérica, París, y luego cambiando de autores para lo que iban a escribir en el catálogo. Y bueno, me podría seguir ahora en este asunto, pero en fin, así fue.